¡Para todas las jornaleras, ahora y saluda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la Mujeres! ¡Oye! ¡Sale y se cargando! ¡Por favor! Todos en la ciudad necesitan el pueblo Todos en la ciudad necesitan el pueblo Todos en la ciudad necesitan el pueblo Los ricos de la paredes, ahora la llave de pera Los jóvenes en la pepe, es el llanto de la carretera En el barco vaya con un lleno oscuro retegado En la sala de Juárez tiene el pato de viñedores En el rancho de Terado tiene el puerto de cabores En la sala de Juárez tiene el puerto de cabores En la sala de Juárez tiene el puerto de cabores En la sala de Juárez tiene el puerto de cabores En la sala de Juárez tiene el puerto de cabores Ya corriendo a mi destino, me jugo a la revoltura Me llego a la cascarilla, me llego a la revoltura Vamos con un éxito casalito, de su voz de menina Vamos con otro éxito más, señorita cumbia Dice, por favor Claro que sí, señorita cumbia No me cera muy bien, por favor Me llego a la cascarilla, me llego a la revoltura Me llego a la cascarilla, me llego a la revoltura Me llego a la cascilla, me llego a la revoltura Me llego a la vieja, me llego a la revoltura Me llego a la unjust, voy a la arroltura Me llego a la vivienda, me llego a la carna Me llego a laливla de Paraná Me llego a la Paulina pentruran Me llego a la parcetera Me llego a laıyoruz Música Señorita tuya, yo quiero como se baila Meina seña mi tatuidad, no quiero como usted gozar Meina seña mi tatuidad, no quiero como usted baila Meina seña mi tatuidad, no quiero como usted gozar Por que la música calla decidió laicion de relaños persera blanco wanted to gozón una canción de brecha, varió más, jambias del amor si no dejaste tú ya nadie, es el bonito que baila, Plus Y se vaya toda la gente y todo roja igual que yo y todo roja igual que yo Y se vaya todo mal que falliera Oigan señorita cuna, yo quiero cómo se va a ir A mi vida me da la luz, me da la luz, me da la luz, me da la luz, me da la luz A mi vida me da la luz, me da la luz, me da la luz A mi vida me da la luz, me da la luz, me da la luz, me da la luz A mi vida me da la luz, me da la luz, me da la luz A mi vida me da la luz, me da la luz, me da la luz, me da la luz A mi vida me da la luz, me da la luz, me da la luz A mi vida me da la luz, me da la luz A mi vida me da la luz, me da la luz Música 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 Música